Las oficinas municipales de turismo de Chiclana atendieron más de 33.000 consultas durante el pasado 2013, unas 3.600 más que las tramitadas en 2012, según se recoge en el balance realizado por la Delegación Municipal de Turismo y del que informa el Ayuntamiento. Para el edil de este área, Stefan Schauer, este incremento es consecuencia de los buenos resultados turísticos experimentados el pasado año. Y ponen de relieve, añade, el trabajo que se viene realizando desde el Ayuntamiento por promocionar Chiclana entre quienes la eligen como destino vacacional. Los datos del balance de las oficinas de turismo sirven como indicadores del número de turistas que pasan por la ciudad, así como de sus gustos e intereses. De los datos se desprende que el 70% de los que pasaron por las oficinas de turismo tenían origen nacional y de entre estos destacan los madrileños, vascos, andaluces, castellanos y leoneses y catalanes. Sin embargo, el incremento más importante con respecto al 2012 se produce entre los turistas extranjeros, sobre todo alemanes, que hicieron 1.300 consultas más que el año anterior. Le siguen los ingleses, con cifras similares a las del 2012. Otro de los aspectos destacados de este balance es el relativo al contenido de estas consultas. Cerca del 80% buscaban información local. Para Schauer, el dato revela el creciente interés de quienes visitan Chiclana por conocer la ciudad.